Bienvenidos a Universo LOL con Halo, la sección de la guía para tarados en donde les traigo el canon oficial del League of Legends. Ahora en este su canal favorito, Halo Inés, LOL. Pero antes quiero presentarte la mejor aplicación para que encuentres amigos que también se interesen en el lore del League of Legends. Amino League of Legends. Amino tiene una comunidad activa en donde decenas de usuarios que también les encanta League of Legends como a nosotros permanentemente están publicando blogs, haciendo quizzes, posteando fanarts o interactuando en chats. Es muy divertido porque puedes crear chats públicos en los que la idea es conocer nuevos amigos para hablar de lo que quieras con referencia al juego. Voy a crear un post con la tarjeta de navidad del año pasado y voy a sortear 3 Ash Reinas Cósmicas. Para los que se atrevan a dibujar algún campeón de League of Legends con temática navideña que aún no tenga skin de día nevado, maravilla invernal o taller de santa. La técnica es libre pero solo tienes hasta el miércoles 26 de diciembre, día en el que revelaré los 3 felices ganadores. Así que descarga la app totalmente gratis del link que voy a dejarte en la caja de comentarios y nos vemos en Amino League of Legends en español. Este capítulo es la segunda parte del de hace 8 días, así que si aún no lo has visto te recomiendo que lo hagas. Te lo dejo aquí arriba en el costado superior derecho en esta pestaña. Runaterra es un lugar mágico y por esta razón tanto los humanos como todas las demás especies tienen una relación intrínseca con la magia. Algunos como los Bastaya de Aragones o Yordos nacen directamente de esta y otros son producto del uso irresponsable de la misma. Así que no siendo más, comencemos con los dioses artificiales. Los Shurimanos encontraron la forma de utilizar el poder de los astros, de los que hablaremos más adelante, para convertir a mortales en criaturas similares a los semidioses naturales por medio de su energía y unos rituales mágicos en los que conocemos como Ascendidos o Darkin. Personas que nacieron como humanos normales, no hacen parte de ninguna otra raza ni tienen sangre especial o algo por el estilo. Pero tras el ritual de la ascensión, cuando fueron bañados por la luz del disco solar, alcanzaron una escala más grande que la de un humano promedio de Runaterra. Tomaron apariencia zoantropomórfica que amalgama el cuerpo de un ser humano gigante con alguna especie animal pero de nuestro planeta y no de Runaterra en sí. Esto ya lo expliqué en el video anterior. Y adquirieron poderes varios incluyendo la inmortalidad entre muchos más útiles para el combate físico o mágico. En la grieta del invocador solo conocemos a cuatro, Nasus, Renekton, Seras y Asir. Aunque también sabemos de la más poderosa y famosa de todas que jamás ha sido lanzada como campeón, Zetaka. La portadora original del Chalikar, el arma que actualmente blande Sivir. Tras la muerte de Asir, muchos de estos se corrompieron y enloquecieron al no tener un líder y un ideal que seguir. Se convirtieron en semidioses locos que las sociedades de humanos llamaron Darkin. Estos Ascendidos fueron exterminados por el avatar del Aspecto del Crepúsculo, actualmente encarnado por Zoe. Quien encerró a los últimos cinco en armas escondidas alrededor del mundo. La única forma de liberarse de nuevo en una versión mucho más demoníaca que la que tenían cuando solo parecían hombres animales. Es poseyendo al portador capaz de soportar las capacidades sobrehumanas de estos inmortales. No siempre funciona igual, depende del poder del portador. En el caso de Varus son dos personas combinadas que contienen al Darkin del arco. Raz solo tiene a Kane y no ha logrado poseerlo por completo porque el ninja es un poderoso hechicero de las sombras. Y usa esta práctica prohibida para contener la corrupción del Darkin. Aprovechando su poder de forma más simbiótica. Y por último tenemos a Atrox. Que está acumulando una cantidad de portadores dignos en su actual posesión para hacerse más fuerte y más grande. Pero estos no son los únicos seres artificiales fabricados con magia. Tras los cataclismos y masacres que provocaron el uso de runas geogénicas como armas en las guerras de humanos. La magia gestó demonios que se alimentan de la sangre, la angustia, el dolor, el miedo y la desesperación de esas épocas. Seres como Tankenge, Evelyn o Nochun. Son demonios que ahora recorren el mundo en el plano físico con forma de pez enorme, mujer atractiva semidesnuda o sombra antropomórfica respectivamente en ese orden. Y cuyo único objetivo solo es existir y seguirse alimentando de esas emociones que producen los humanos. Por la naturaleza de estos seres, la información que se tiene de ellos es limitada. Han tenido pocos encuentros con campeones en el transcurso de algún arco argumental relevante para el lore. Así que la categoría es más una agrupación de entes de características similares y no una especie oficial en Runaterra en forma. Otra especie creada a partir de un cataclismo son los espectros de la niebla negra. Siendo seres vivos en un principio sin ninguna diferencia o característica especial, sufrieron un destino imposible incluso de replicar por la aleatoriedad de hechizos que los formaron. El rey arruinado lanzó un poderoso pero normal hechizo de resurrección en la cámara de reliquias de las Islas Bendecidas para recuperar a su esposa, cuerpo que ya llevaba días en estado de descomposición. Las reliquias aumentaron el poder del hechizo y lo esparcieron alterando el flujo natural de agua sagrada que recorría las islas y les proporcionaba el equilibrio mágico necesario para la existencia de seres como Maokai, espíritus que protegían la vida y la magia. La nube de muerte que levantó este hechizo se convirtió en lo que conocemos como la niebla negra, una neblina mágica que acaba con cualquier cosa viva o mágica con la que tiene contacto. Pero el hechizo y el manantial subterráneo tenían como función la inmortalidad de los seres vivos, convirtiendo a todos los que estaban en las islas en espíritus no muertos. Una especie que no existía que se encuentra en un limbo entre el paso de la muerte del mundo físico al espiritual, haciendo que los vivos mueran pero no puedan pasar al otro plano, dejando fauna y flora también en ese punto medio, impidiendo que pasen al mundo espiritual. Esto hizo que los seres conscientes que murieron se convirtieran en amalgamas de almas sin voluntad, solo unos pocos seres poderosos de mente y espíritu lograron adquirir un nuevo cuerpo espiritual. Pero estos no recuerdan por completo su personalidad y mentes en vida, solo tienen amplificadas las emociones e ideas desde los momentos cercanos a su muerte. Como por ejemplo Hecarim, quien solo recuerda la cacería sanguinaria que provocó bajo las órdenes del rey. Ocalista, quien solo recuerda la ira de la venganza por la traición de su rey Hecarim, su compañero de batalla. Thresh, quien solo recuerda el placer de torturar a otros y destruir sus mentes mágicamente. Y Carthus, quien solo recuerda la pasión que tenía por la muerte, razón por la que viajó a las islas en una especie de suicidio. Ahora, estos espíritus antinaturales lideran las hordas de la niebla negra y recolectan más y más almas para el ejército de esbirros no muertos que se amalgaman con cada Harrowing. Por último, hablemos de los seres naturales inmortales, las verdaderas deidades del universo que pocos se involucran con Runaterra y que en teoría no pueden ser clasificados como una especie, sino que su estructura biológica va más allá de nuestra comprensión. Por un lado, tenemos unos celestiales que tienen forma física a pesar de que se pueden mover en diferentes planos y dimensiones. El primero son los Kindred, un espíritu bipartito que representa las dos caras de la muerte de los seres racionales de este y otros mundos. La oveja acaba con la vida de aquellos que aceptan su destino y el lobo acecha a quienes quieren huir de este. Tenemos a Aurelion Sol, una bestia espacial que vaga por el cosmos creando astros a través del universo. Y aunque él mismo dice que los dragones espaciales son muy pocos y muy rara vez tienen contacto entre ellos, es prácticamente imposible que conozcamos otro que llegue a tener contacto con mortales en Runaterra. Otro ejemplo es Soraka, quien acaba de recibir una actualización de lore. Sabemos que es una celestial y que es eterna porque lleva mucho tiempo viviendo entre los hombres, pero para hacer esto tuvo que adquirir carne y tomar forma física. No podemos asegurar que sea un aspecto en forma porque no parece tener el poder que tienen estos, pero sí tiene características muy similares a las de Aurelion Sol y por qué no, las de Kindredobardo. Por eso les digo que es imposible clasificar a estos seres en forma de una sola especie, porque son tan místicos que se vuelve muy complejo crear una categoría a partir de uno solamente. Por último tenemos a Bardo, para pasar a los seres interdimensionales de los que no tenemos conocimiento de su apariencia física o escalada de poder. Este último no tiene origen, no tiene propósito, solo podemos analizar su comportamiento las pocas veces que ha sido visto en el planeta. Sabemos que vaga por el universo y diferentes dimensiones. Sabemos que lo sigue en una subespecie espacial de espíritus conocidos como Mips y que es tan poderoso que inicia o termina los conflictos que involucran reliquias mágicas. Por alguna razón desconocida protege la vida y la magia. Mi teoría personal es que es el único aspecto de Targon del cual conocemos su aspecto físico. El único que a pesar de escoger un avatar para ejercer su poder en Runaterra, que en este caso sería Tarik el avatar del protector, se ensucia las manos apareciendo físicamente para contener los cataclismos que los aspectos quieren evitar. Hablando de aspectos, esta raza de seres celestiales eternos, al parecer invencibles, eligen a un mortal cada cierto tiempo para que sea el heraldo de su poder y visión a través de la interacción únicamente por medio del místico Monte Targon. Conocemos 5 avatares de Targon, por lo tanto conocemos 5 aspectos de Targon. 1. El protector, actualmente encarnado por Tarik. 2. El sol, actualmente encarnado por Leona. 3. La luna, encarnada por Diana. 4. El crepúsculo, actualmente encarnado por Zoe. Y por último, el quinto, la guerra, actualmente encarnado por Fantheon. Los dije en ese orden porque si se dan cuenta, ese es el orden de la profecía del apocalipsis de Targon. Primero el protector, luego viene el sol, luego la luna, se tienen que juntar ambos para que luego el crepúsculo diga que todo se va al carajo y la guerra sea el que determine el final de los tiempos. Pero, ¿de qué están protegiendo los aspectos a Runaterra? ¿Cuál es su función en el equilibrio mágico de los ecosistemas naturales del planeta? Pues como toda historia de deidades bondadosas y protectoras, existen unas no tan buenas y más destructivas. Estos son los Vigilantes. Para no alargarme mucho, son prácticamente la antítesis de los aspectos. Seres inmortales que se esconden en un plano antítesis de la realidad. Allí no existe la vida, ni la luz, ni el orden. Todo es caótico y gira en torno a la antivida y el consumo que ésta requiere para exterminar la existencia. Por eso estos seres crearon una cantidad de especies de armas conscientes que cuando cruzan el plano físico protegido por los aspectos, transmutan en un monstruo que reacciona a la luz y a la vida. La mayoría con naturaleza hostil y con el único propósito de consumir todo lo que existe. A este lugar se le conoce como el vacío y a estos monstruos como bestias antinaturales del vacío. En el juego conocemos solo 10 criaturas con las que podemos interactuar dentro de la grieta del invocador. Los primeros 5 son campeones, Shogad, Velkos, Kha'Zix, Rek'Sai y Kokmao. El sexto es el simbiote que se adhirió a Kha'Za para sobrevivir contra las otras especies más grandes y peligrosas que ya tomaban forma en el subsuelo de Shurima. Los séptimos son los esbirros de 4 patas con 3 ojos que puede convocar Malsahar, el profeta que se enloqueció tras encontrar Ikathia. El portal conocido más grande que se ha abierto al vacío. Si no conoces esta historia te dejo como unos 3 vídeos acá porque es largo de explicar. Los octavos son los escarabajos de 6 patas que pasan a través del portal de Sirrod, arma que puede comprarse en la grieta del invocador. Y los dos restantes son bestias que aparecen en el mismo campo, el heraldo de la grieta y el varón Nashor. Hasta aquí la compilación de la guía completa tazonómica de Runaterra, espero no haber omitido nada. Si te gustó este vídeo regálame un like. De verdad es un vídeo que en teoría me llevó 2 años de estudio a hacer. Porque si no conoces primero todo el lore del League of Legends es absolutamente imposible escribir el guión. Estas dos partes son el primer vídeo de la historia general que debes conocer para empezar tu carrera de Runaterrólogo. Bienvenido a un mundo que apenas empezamos a conocer. Síguenos en nuestras redes sociales y si aún no estás suscrito pues ¿qué esperas? En ningún otro canal encontrarás tantas horas dedicadas al universo completo de las historias del League of Legends. Su amigo Halo se despide. Gracias y hasta la próxima.